¡Sí! ¡Para toda Latinoamérica! ¡Esto es Cuarteto! Me prometió tantas cosas que no las supo cumplir Pues siempre logró en mi vida hacerme solo sufrir Por eso quiero y prefiero dejar esta situación Cerrar las puertas por siempre de este tonto corazón ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Que se vaya de una vez! Solo me arruinó la vida y nunca me sopo querer ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Que se vaya de una vez! Solo me arruinó la vida y nunca me sopo querer Nada de ella me interesa, solo quiero libertad Caminar sin ser herido y llorar ella nunca más No me interesan sus besos, es su forma de mentir Solo quiero que se vaya, que se vaya de mí ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Que se vaya de una vez! Solo me arruinó la vida y nunca me sopo querer ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Que se vaya de una vez! Solo me arruinó la vida y nunca me sopo querer Solo me arruinó la vida y nunca me sopo querer ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Que se vaya la desgraciada! ¡Que se vaya de una vez! Gracias por ver el video.